Y con total normalidad se desarrollaron las actividades programadas en el marco de la séptima semana de la psicología, donde más de 400 psicólogos en formación disfrutaron de actividades académicas, pedagógicas y recreativas. Las actividades pretendieron la participación del sector externo, esto teniendo en cuenta que parte de las temáticas abordadas incluyen problemáticas de salud pública, como el consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar y suicidio, donde el departamento del Caquetá ha sido referente. En este espacio se da la oportunidad de que otros conozcan lo que se realiza dentro del programa académico, es decir, las temáticas, enfoques y procesos que se abordan dentro del campo de la psicología. En este sentido se han desarrollado diferentes actividades de ponencias en el cual se ha permitido conocer los últimos avances de la psicología en torno a la vanguardia de este campo. En ese sentido, además se realiza la feria psicológica en la cual se aborda desde lo que es nuestra semana de la psicología en la séptima versión, es decir, psicología y juventud. Por lo tanto, se abordan algunas temáticas como desarrollo infantil, nutrición, trasfondo el desarrollo, entre otras. Como cierre se tiene el día 1 de diciembre realizar actividades lúdicas, deportivas e integración social con la comunidad del programa de psicología. Parte del proceso de extensión cultural y de extensión de formación que tiene la universidad, pues se cumple con este tipo de situaciones, ¿no? Pero más allá de eso, la universidad está comprometida directamente con la formación no solo de jóvenes profesionales, sino de la comunidad en general. Y este tipo de situaciones generan precisamente que la comunidad venga y se entere de qué es lo que está pasando dentro de la universidad, puedan percatarse de los conocimientos que se están adquiriendo y de la forma en la que se imparten estos y obviamente aprendan cosas que les pueden servir para su vida diaria. De esta forma, la Universidad de la Amazonía continuará trabajando en la formación de profesionales que atientan las necesidades de la región y sus comunidades desde diferentes áreas del conocimiento.